Empezamos la travesía del camino Berzue, vamos a buscar unas posas, bueno mami, aquí vamos con el piquito Juan, bueno mami, esta ya se parece más a pitirijas, lo que tenemos son pitirijas en la familia, así que vamos a ir a andar, esto es lo que tenemos ahora, empezamos con las cosas muy agradables, mirad las que me están de llena, es que el bárbaro, el bárbaro también es lo pautadoso que baja esto, o sea es impresionante, Cuidado, a lo mucho nos tenemos que mandar los pies, a ver, a ver, que rica, riquísima, ay, bueno yo voy a servir de mí porque estoy haciendo un video, mirad, Bueno, vamos a ir a la travesía, llegamos exactamente a un momento en el video, ya estamos un poco cargados, porque tenemos que sentarnos a comer, empezamos a ver unas cosas muy agradables, ¡Pues trota y retota! ¡Ya compro el dicho para trote! ¡Toma eso! La estoy grabando, uff, que bueno, ejercicio para nuestra celulitis, estos son los parches que el señor Ronda, ¡ya, ya, ya! ¡Qué maravilla! ¡Qué mensajes! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para allí escuchábamos una cascada, pero no hemos dado con el chiste. Juan, mi esposo, me mira y se me ríe, porque estoy hablándole a un teléfono. Dice que soy bien bobo, pero no sabe si ese boba más cuando está enfrente de un aparato creyendo mover a 11 personas detrás de su mano. Creo que eso es ser más bobo a uno. Pero bueno, lo vamos a dejar que sea feliz. ¡Era, lleva! Luego me van a agradecer a este video, porque serán recuerdos para toda la vida. ¡Primera post! ¡La hemos encontrado! Se escucha el álbum. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, ya hemos llegado a nuestra esposa, la primera, y la verdad que está muy bonito. Tiene el álbum súper cristalino. Se ve muy bien. ¡Suscríbete al canal!